Música Lea y lea y vuelvan a leer, que es muy de Navidad esto de volver a leer. No les canso o más, transmito mi enhorabuena a todos los premiados, y no olviden que ahora son niños y niñas a otra casa. ¿Quién sabe si dentro de otros 40 años, alguien que hoy recoge su premio estará pronunciando desde aquí estas o parecidas palabras? Y ya ahora Francisco Marín, director de ediciones Doña Líng para la entrega. Segundo premio en la modalidad de narrativa, a Hinoa Abril Martínez, del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca, con la obra titulada Caída de Flores. Gracias. Aplausos 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 y alcanzar el dominio absoluto del protectorado, pero acrecentaba sobremanera las mías de volverla a ver y no perderla para siempre. Mi familia y otras tantas vivían en tranquilidad, pero ellos vinieron a robárnosla, y junto a ellos, ella, que espertan en robarme las horas de sueño. Son innumerables las veces que derogé, supliqué, imploré a mi Dios que pusiera fin a mi vida en el campo de batalla. Era tal el estallido de emociones que evocó en mi interior, que agotaba mi valor por confesarle lo que yo sentía a esa bella mujer de piel clara, y guillante, deslumbrante, suave o alquillante de seda que se comerciaba en el mercado, y frágil como las vasijas de la pared. El capitán Francisco Pellicer había resultado gravemente herido en armoa. Rápidamente, los servicios sanitarios lo trasladaron al hospital de campaña. Aparentemente, su salud había mejorado, pero aquel día, la fiebre y el dolor causado por el proyectil regresaron sin pedir permiso, y no remitían ni siquiera con altas dosis de morfina. Su sueño, el comandante Rafael Pinoza, temía por su vida. En un alante de Valencia, y siendo consciente del dolor tan profundo que le produciría a su hija, se guinó en hacer lo que antes no, comunicarle en un telegrama la grave situación por la que su amado esposo estaba pasando. Al nivel de primero y segundo de bachillerato, invito a subir a Óscar Martínez García, concejal de la Agricultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Calabaca. Y una chica le da un beso a un señor mayor, y él le da un trago a la copa de su sujetador. Y la gente sigue riendo y bailando, y nadie se da cuenta. Estoy sentado en medio de una habitación, y no bebo ni prego la tarta del chico que acaba de morir por miedo a encordar. Tampoco me acerco a su funeral, porque han decorado su taúd con las espinas de las rosas de una vez desobten los cuerpos, y porque las velas se consumen sobre la drip, al mismo tiempo que han ido cita para las patrías. Pensé que una vez me dijeron que si quieres un deseo con falta, no se hace realidad. Enhorabuena, premio alfaguara de novela y mandarache de lectores con la novela Miras y yo de Querré, traducida a 20 idiomas, y el premio de bebés de novela juvenil con Huye sin mirar atrás, entre otros muchos premios y reconocimientos. Pido que suba Luis Leandre para dirigirnos unas palabras acerca de este premio de narrativa ciudadana. Quise ser chico alfaguara para siempre. Yo no quería presentarme más premios que el premio alfaguara y me seguí presentando. Lo gané una vez más, dos años después, cuando se abrió el premio de novela, que para mí fue un mundo diferente de novela corta. Lo gané dos años después con otro de novela hasta que, con muy buen juicio a alguien del ayuntamiento, me aconsejó que no se me siguiera presentando el premio alfaguara. Y me hizo ver que fuera de Carabaca había otro mundo, pero a mí me estoy muy agradecido. Yo siento un agradecimiento enorme para Carabacara por lo que significó y porque seguramente sin ese premio, mi carrera literaria, si se puede llamar así, habría sido de otra manera. No sé cómo, pero habría sido distinta. Lo que sí es verdad es que entre lo que siente la gente que no ha ganado y los que han ganado hay un mundo diferente. Yo me puedo meter en la cabeza de los que han estado aquí, de los que han subido, que ni siquiera sus familiares pueden saber lo que eso significa. Y en este momento yo creo que ni vosotros ni yo en aquel momento nos cambiaremos por nadie en el mundo, ni por ningún otro premio, ni por nada más. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Ante, por sus palabras. Y ya es hora de anunciar al ganador del primer premio de narrativa Ciudad de la Cruz de esta edición 2017. A toda mi familia, a quien presente, y a no presente también, a algunos de mis hijos que están por aquí, y por supuesto a mi mujer. El comedor tras mujeres no odía de igual manera. Yo no dejaba de esquivar la mirada de gigante de Sor Francisca que desde el marco de la puerta me daba porque yo no me llenara demasiado el plato a Silberio. Ya eran muchas las veces que la monja me recortaba la recomendación de don Faustino, el médico, para que Silberio no pudiera demasiado. Desde luego que estaba pronto. No embaldé en el asilo todos le conocían por el examinismo. A mí me daba lástima cuando en el comedor, Silberto, mantenía las dos manos alargadas y gestimulaba su gigante sosteniendo la cazoleta y haciendo ademanes para que le echara más comida. Como si se tratara de una secuencia calcada de la novela de Dickens, o de El Pris, pero con personas mayores. Por eso, procuraba interponer mi espalda en la órbita de la mirada de Sor Francisca para que ella no alcanzara a ver las cazadas de potaje que yo dejaba en el plato a Silberio. Al rato, él me daba caramelos que me daba asco chupar y que me daba poco deshacerme de ellos sin que me viera. El trabajo de hoja, dedos gordos, muy gordos, de pies sin aseo y alientos cóncavos urgentes de salivas viejas y encías sin limpiar. Las paredes de yeso ya calcada no disimulaban la humedad que retenía y esparcía ese mal olor por toda la estancia. Y eso a pesar de la riqueza diaria que hacía en campañas. Pero aun conviviendo con aquellos tuzos, a mí me encantaba ir todas las tardes al asilo de ancianos para andar a la patina. Como de alguien malo que iba a la casa de mi. Una mañana de un rindo, en que mi madre y yo llegamos al asilo para recoger un paquete para mi padre. La superiorea del convento nos hizo sentar en un árbol de la tía que había en la mortería, sentándose ella en un botacol rígido que a mí me pareció bastante rico. Sol Virginia estaba como en el borde, apenas ocupando parte del asiento. El hábito de Sol Virginia tenía unos pies que aparecían extraordinariamente manchados y toda ella se mostraba como una figura estática, adornada si acaso con leves movimientos de las manos, que casi siempre cortaba una sobre la otra en el regazo y una sonrisa grande en la cárcel. Un aplauso a Montserrat Auparán. Bueno, todos los que nos han jurado verdaderamente sensibles y concienzudos en sus tareas. Es de agradecer a sí mismo que haya leucenazo para acciones culturales tan ambiciosas como esta y tan poco frecuentes. Me felicito igualmente de la acogida que ha tenido esta convocatoria y de la calidad verdaderamente amable de muchos de los originales presentados. El ganador y el finalista de este premio, que se conocerán a continuación, pueden tener la satisfacción inmensa de haber competido con otros 68 o 67 ejemplares originales. Alguien dijo, unos lo atribuyen a André Marraux y otros a Roger Carodí, que el siglo XXI sería el siglo de la espiritualidad o no sería. Cuando nos vemos asaltados por tanta violencia, injusticia e incuria en muchos terrenos, desde la violencia de género hasta la explotación infantil, pasando por las guerras y el desamparo a los que huyen o se refugian donde pueden, parecería que este siglo anda muy lejos de la espiritualidad y de su más alta manifestación, la mística. Es algo de unos pocos privilegiados o incluso que es una deformación de la personalidad que aspira a un mundo mágico y ajeno a la realidad. Sin embargo, confiere recordar que los místicos como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa o el Luciano Universal y Benaharabi, eran personas incardinadas en la realidad de su tiempo, en contacto permanente con la naturaleza y a través de ella con el creador. Tanto en la sociedad como en el corazón de la gente o en el transcurso de la historia, todo les llamaba la atención, a todo eran sensibles, al dolor y la alegría, a la angustia y al sosiel. En la humanidad, ese sentimiento de trascendencia, de contacto con el misterio, que tanto Sigmund Freud como Emil Fioran calificaron de sentimiento oceánico. Por ello mismo no es un fenómeno que se circunscriba a la vida espiritual religiosa de una determinada tradición. Encontramos místicos entre los ateos, entre los judistas, los animistas o las religiones monoteístas. Cada uno de ellos se expresará ante la trascendencia con el lenguaje propio de su ascripción filosófica o teológica, pero todos ellos participarán de la misma disciplinación por el misterio y le hará escapar de sus limitaciones. Sentirán la pulsión de una pasión insondable e inefable que les hará sentir de manera sangrante la ausencia de contacto con ese todo otro. Se harán conscientes de que la ola arrebatadora que los une al misterio procede de ese mismo misterio y que por más que se esfuercen no podrán provocarla ni atraerla a su alto. El padre Fernando Donaire, prior del convento de los Carmelitas Descantos de Córdoba, y Juan Sánchez Carasco, licenciado en Teología Hispánica. Y sin más dilación, el jurado del Premio Nacional de Poesía Mística ha señalado, según acuerdo, que la obra merecedora del primer lugar lo es por tratarse de un poemaio que revela una auténtica experiencia mística y refleja temas graves con apariencia y llandad. Su lenguaje resulta muy actual al mezclar el código de la poesía mística con el de la ciencia y la física contemporánea. La obra ganadora en esta edición 2018 y primer premio de poesía mística San Juan de la Cruz, dotado con un valor de 3.500 euros, es para la obra Dios a media voz de Daniel Cota Lobato. Entrega el premio Don José Moreno, alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Carabaca. Les pido un fuerte aplauso para ellos. El libro de poesía mística, al libro de poesía mística, solo hay dos. Uno, el premio Fernando Rielo, y otro, este, que inicia su madura. Y por lo que veo que es muy buena relación, tanto que me había presentado. Y les animo de verdad el ayuntamiento a todos los que han pasado este premio a mantenerlo porque Dios me ha hecho muchos regalos. Dios me ha hecho muchísimos regalos, empezando para la familia en que nací y la familia que luego junto a mi mujer queréis. Pero hace cuatro años me hizo un regalo particularmente especial. Con el nacimiento de mi cuarto hijo, de Ángel, que fue una sorpresa inesperada. Y al principio lo tomé como una zancadilla, de verdad, pero luego descubrí que no. Nació con síndrome de Down y eso. Al principio lo pensé que era una zancadilla, algo que no me esperaba en los planes que yo tenía tratados para mí. Se convirtió, con poco tiempo nada más verlo, en una bendición, que es lo que he dicho ahora mismo. Para mí, para mi mujer y para sus hermanos. Leo tres fragmentos del poemario. Empiezo por uno que es el comienzo del libro. Que hace alusión a un pasaje evangélico que me encanta. Me encanta. Está en el ancillo de San Lucas. Es cuando Jesús va de camino por, no sé qué, vuelve desde ese momento. Va rodeado de gentío, una muchedumbre tremenda. Todos lo acosigan, lo tocan. Y una mujer asustada que quiere curarse de una enfermedad que la acompaña de hace 12 años. Pues no se le va a tocarlo. Es el momento en que esa mujer toca el mando de Jesús y se cura. Y en ese momento Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y a ustedes le dicen, perdón, está rodeado de gente que te arrieta. ¿Cómo es que te preguntas quién te ha tocado? Y Jesús dice que es que ha salido un poder de mí. Y dándole la vuelta a ese milagro, aquí yo en los primeros versos del poemario hablo de que soy yo quien camina entre el gentío y es Dios de Jesús quien me toca. Andaba entre el gentío y me has parado. Me cercaban sonrisas y queridos. Se me agarraban a los hombros sueños, proyectos de grandeza. Sentía manotazos, empujones. Y de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién? ¿Quién me ha rozado la túnica del alma? He sentido un poder en mis adentros. Como si el arco de un violín grintiese la voz de los cañones. Como si el muerdo de una mariposa le tuviese un glaciar. Tu mano me ha parado. Me ha querido en mitad de mi vida. En mitad de mi muerte. ¿Para qué? ¿Qué milagro, Señor, quieres hacerme? El segundo fragmento está separado de una reflexión sobre lo más maravilloso que Dios ha hecho en el mundo después de crearlo. Que es hacerse hombre. La persona de Jesús. Dios se quitó la ropa para probarse al hombre. A ver qué se sentía. ¿Cómo era el hambre? ¿A qué sabía el barro? ¿Qué era la sed, la oscuridad, el día? ¿Qué cosa era nacer? ¿Qué era morirse? ¿Qué pusiste esta carne que era mía? ¿Por qué tú no creaste el cosmos y la vida para verlos de lejos? Y hiciste la creación para vestirte, Señor, para ser hombre para siempre. Y ver cuánto dolía. Y hablarle a Dios de lejos. Sentir que no te oía, que te podía el miedo, te ahogaba la saliva. Supiste que eran lágrimas y que eran las espinas. Y no te conocías a ti mismo. Y preguntabas a tu voz más íntima por qué nos lo pusiste tan difícil. ¿Por qué tu voluntad y no la mía? Ahora Dios ya sabe que es ser hombre. Es una cicatriz que no se quita. Yo era una herida y nada más. Mi herida, marcada de los pies a la cabeza. Medía unos 70 de tristeza y 39 años de caída. Vestía un desconsuelo a mi medida y un raído egoísmo de una pieza. Y consumía en la mayor pereza los huérfanos gilones de mi vida. Yo era la muerte y nada más. Mi muerte. Y tú el amanecer. Esa noticia que sacudió mi corazón inerte. Ya no me quejaré de tu justicia. Que gracias a la dicha de temerte, mi herida ya no duele ni acaricia. Muchas gracias. No sé si es la primera vez que lo he oído, pero me parece muy atentado lo de Carabaqueño. No sé si es la primera vez que se han presentado más de 180 trabajos. Creo que lo admiten bastante bien. Antonio Martínez Piquera comentaba hace ya unos años la necesidad de redimensionar el premio. Que poco a poco iba la vivienda. De sus orígenes, porque lo ha dicho muy bien con Antónico, lo ha dicho muy bien con Luis Leante. Que con fuerza, con ese ánimo de fomentar la escritura en el sector más joven. Pero poco a poco había ido la vivienda a lo largo del tiempo. Y se necesitaba una nueva dimensión. Oscar Martínez también lo pensaba así. Y por otro lado, un día hablando, el padre Pascual también me lo dijo. Esto le tenemos que dar unión. Y enseguida se sumó Pepe Puente, que hoy precisamente está aquí como galardonado, con lo cual me arregla muchísimo Pepe. Y también quería apuntar en ese sentido. Mantuvimos unas primeras reuniones y se dio la necesidad de ampliarlo. Si queríamos darle una nueva dimensión, era necesario que entrara más gente en el DIZA. Yo sé que hoy estamos en un premio literario y que hoy toca nombrar a San Juan de la Cura y demás. Pero yo voy a quitar a los díteres y a poco el monstruo del barrio Sésamo, cuando dice que con la ayuda de los demás, con la ayuda de los amigos, todo es mucho más fácil. Y así fue un poco como se sobredimensionó. Me contacto también con Alfonso, que hizo su gran aportación. Su gran aportación se llama Maricarme Jiménez, que desde el primer momento metió a pisar al creador, aportó mucho y se lo ha tomado como algo muy suyo y aportase ese dinamismo que necesitaba. Reyes nos ha servido para que, verdaderamente, todos los centros educativos se implicaran en el hecho de presentar su trabajo. Esto era fundamental. Sí que entre los objetivos también estaba el dar una dimensión a los premios de carácter nacional. Como se ha hecho tanto con el premio de Don Arriba como el de Poesía Mística. Pero no podía abandonar esa misión primera que tenía este premio, que era precisamente comentar la moral y la literatura entre los jóvenes. Y creo que se ha conseguido con precio. Yo doy la enhorabuena a todos los premiados que están hoy aquí, especialmente a los de Escuela de Mantenero, que me parece, cuando se estuvieron eligiendo los nombres, me parecía acertadísimo a utilizar precisamente en Escuela de Mantenero para hacer ese elemento, por lo de nuestro querido Miguel Espinosa, muy olvidado en Carabaza, muy olvidado en Murcia, muy olvidado en España. Es decir, ese gran olvidado Miguel Espinosa de los literatos y ensayistas del siglo XX. Pero quizás sí, de igual a veces, fue en la literatura. También me parece, acordándote que lo voy a saber, que mi familia, mis padres eran muy amigos de él. Y aunque murió joven, pues, lo he ido viendo mucho siempre en la fotografía. Lo hago poner de fotografías que tienen mis padres y en aquellas películas de Super 8 Mundos, en la cual pues aparecía en muchas reuniones. Pues reuniones también. El fio recólogo a la autónoma de Camerita del Carlos Fernando de Brunaire, el filólogo Juan Sánchez Carrasco, por lo cual tuvimos la oportunidad de caminar este verano. En el premio nacional de la fotografía, pues a Núñez de Ante, a Maricarmen Jiménez, a Diego Marín, a Osúl López y a Alicia Huiz. Y en el premio regional de la Escuela de mandarines, pues a Juan Antonio Martínez Piqueras, a Óscar Martínez, a Maricarmen Roca y a José Roderas, que fuimos compañeros de trabajo en una época. Y, por supuesto, ante el querido Padre Pascual, que es, como he dicho antes, el motor no solamente de los premios Alba Carabora, sino de otras muchas cosas vinculadas al premio San Juan y que tantas satisfacciones nos está dando a todos y a los carabacanos. Muchas gracias por asistir. Enhorabuena a todos los premiados. Pero, como digo, espero que esto sea el principio de una nueva época y que los premios Alba Carabora se conviertan en una referencia, como muy bien decía don Daniel, principal de no solamente la narrativa, sino de la poesía mística, un segmento que es escaso en nuestro país. Pues buenas noches y muchas gracias por asistir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!